Hola, en este video te voy a mostrar cómo hacer las conexiones para un purificador de agua. Comencemos. Como te podrás dar cuenta, aquí ya tenemos lo que es armado, todo lo que es el sistema. Te voy a mostrar cómo viene. Aquí está lo que es la llave, que va a la conexión de agua. Tenemos la llave de reducción a un cuarto, con manguera NPT, en color negro, para identificar lo que es la alimentación. Pasa por este, que es un filtro de sedimentos, después dos de carbón, continúa a través de lo que es la manguera y entra por lo que es este divisor, que funciona como una válvula para succión y descarga. Posteriormente tenemos lo que es la bomba, aquí la podrás ver. Y de ahí, tenemos lo que es de nuevo esta válvula, donde hace la división para entrar a lo que es este filtro y este otro filtro. Y aquí tenemos lo que es el tanque de almacenamiento. Ahora, para las conexiones, como te decía, aquí está lo que es la válvula de alimentación, después una válvula de cierre, los tres filtros. Aquí tenemos la válvula. Y aquí tenemos lo que es el de la membrana. El de la membrana es este grande de aquí. Aquí ya tiene adentro lo que es la membrana. Y este es el último, que es de coco. Aquí dice. Aquí tenemos lo que es el tanque de almacenamiento que se conecta a esta válvula automática. Que funciona con lo que es este motor. Que es el que empuja el agua para que tenga presión desde el tanque. Y de ahí tenemos lo que es la salida a lo que es la llave, que es esta. Para las conexiones, lo único que debemos de hacer es conectar lo que es esta manguera. Que es el inicio del flujo en lo que es el tanque. Y en esta parte de aquí, tenemos que conectar lo que es esta manguera. La voy a conectar para que veas. Como te podrás dar cuenta, ya lo he conectado. Aquí está la manguera. Que es esta. Y va a lo que es la llave de suministro de agua, ya para tomar directamente de lo que sería el grifo. Ahora, aquí tenemos lo que es la manguera que va hacia el dren. Como te podrás dar cuenta, está igual en color blanco. Y esta manguera va conectada directamente al tubo del drenaje. Este es el que se conecta en lo que es debajo de la tarja o en algún otro drenaje que tengas. Y viene con estas piezas. Lo único que debemos de hacer es colocarlas. Obviamente ya con su perforación. Para que tire todo lo que es el sedimento por esta parte de aquí. Te voy a mostrar cómo instalarla. Gracias. 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 Y como te podrás dar cuenta, aquí ya tenemos lo que es la línea del drenaje. De esta manera va conectado lo que es un filtro de cuatro etapas. Como te podrás dar cuenta, ahí ya lo tenemos. Ahora, si quisiéramos agregar un filtro de luz. Aquí tenemos lo que es este. Este filtro de luz se lo podemos agregar. Ahora, tendríamos que conectar de esta parte a lo que sería una punta de la entrada del filtro de luz. Se conectaría en esta parte de aquí, lo que sería la entrada para el filtro de luz. Va a viajar el agua a través de aquí. Y posteriormente de aquí se conectaría a la llave. Este tendría que ser adicional a lo que serían todos estos filtros. Con esto hemos concluido con lo que es la explicación de la instalación de un purificador de agua. Aquí te dejo esta imagen para que tú puedas hacer la instalación. Y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.